de la mañana. ¡Hay de lado el momento! ¿De qué, señor? Presentar a la nueva compañera en la construcción. Ella tiene dos, dos razones importantes para estar aquí. La primera, la primera, una mujer con experiencia. Segundo, segundo, ya no está más donde está. Por eso se integra con nosotros. Señoras y señores. ¿Le pegaron a la cabeza, señor Chavana? Sí, porque traía dos chipotes bien grandotes. Pero ya está aquí. ¿La quieren conocer? ¿La muestro? ¡Sí! ¡Aquí está! ¡La nueva! ¡Compañera! ¡Eh, show en musical! ¡La nueva conductora de show en musical! ¡Aquí está! ¡Le damos una bienvenida! La nueva conductora de show en musical. ¡Aquí está! ¡Viene! 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 Me hace tiempo. Me hace tiempo. Me hace tiempo. Tú pare una mamacita. Yo se dijo que estaba muy bonita. Yo está aquí. Ya mamacita. ¡Fuera, manzales! ¡Fuera, pareo, pareo, mamacita! Fuera, pareo, pareo, mamacita. Fuera, pareo, pareo, mamacita. Alza la mano, si quieres, fuera pareo. ¡Fuera, pareo! Alza la mano, si quieres, fuera pareo. como se me gusta No se ve que está arrector Está reticcionando a todos los rindos Apláudete 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 te quiero ver quebrándote ¡Cintura!